Una vez que el Congreso del Estado aprobó la creación de un fideicomiso para que diferentes empresas trabajen en conjunto con transportistas del Estado, concesionarios de la zona sur aplaudieron este hecho que permitirá la renovación de unidades y la instalación de estaciones de gas natural. Leopoldo Odriozola, presidente de Rutas Unidas del Sur, detalló que con ese fideicomiso se generarán créditos ante la Secretaría de Energía para cambiar el parque vehicular. Dan la autorización de un fideicomiso, en el cual venimos trabajando varios grupos de transportistas, el cual piensa ingresar a esta región con gas natural, que es la alternativa que estamos buscando, porque el gas natural, aparte que no contamina, es más barato. Entonces, estas empresas estaban esperando que el Congreso también autorizara ese fideicomiso. Agregó que incluso podrían instalarse estaciones de gas natural en la zona sur. Cambiar todo, a lo personal, a mí me han comentado que se puede cambiar todo el parque vehicular de la zona sur. O sea, no hay limitantes. Yo también les decía, si les pido 500 unidades, me decían, contamos con la capacidad de poder cambiar todas las unidades. Aquí también es un proceso en el cual también tendrían que ellos poner gaseras, porque no las hay. O sea, aquí no hay, en la región no hay ninguna gasera de gas natural. Dijo que las empresas que doten de unidades de gas natural darán facilidades de créditos a cada concesionario. Esperan que este proyecto se materialice antes de que termine este gobierno. Con información de Dulce Rayo, Cadena Sur Noticias.